Hay más de 50 millones de historias en el padrón electoral. A ver si pescamos más que un catarro. Ya picó, pero tu credencial. Mira cómo quedó. Caray, ¿y ahora? Ve a reponerla al módulo para que tengas voz y foto. ¿Y si me la quitan? No la entregas hasta que te dan la nueva. Órale, vamos. Así yo también aviso que me cambié de casa. Pues que no se nos vaya el barco. Órale. El padrón electoral es de todos. Manténlo al día. Instituto Federal Electoral, IFE.